Bueno, voy a empezar por el final. Dice la consejera que está dispuesta a venir cada vez que la llamemos y que la Junta de Portavoces se ordene. La Junta de Portavoces siempre atiende las peticiones y el deseo de los consejeros, en este caso de la consejera. Igual que usted ha pedido venir para explicar lo del centro ocupacional de Espinardo, ¿por qué no solicita venir a explicar lo de la renta básica, la dependencia o el incremento de las listas de espera? Vamos al deseo de la consejera y, como dice que está dispuesta a venir, que se lo planteé y seguro que la Junta de Portavoces lo ordena. Estaríamos encantados de recibirla y poder hablar con usted de esos temas que tanto preocupan a los ciudadanos. Señora consejera, ¿ha hecho usted referencia a que cómo tenemos valor de hablar de las pensiones cuando el Partido Socialista congeló las pensiones? Es verdad, las congeló en el año 2010, después de haber subido las pensiones mínimas un 65 % en los años de Gobierno. Claro, lo que ha hecho el Partido Popular prácticamente es congelar en el 0,25, sin tener en cuenta la subida del IPC, según ellos de por vida, pero, señorías, les queda un año, un año del 0,25, señorías, un año. Dice la consejera… Señora Rosique, un momento. Señorías, guarden silencio. Dice la consejera… Señora Rosique, por favor. Sí, gracias, señor presidente. ¿Puede continuar? Vale. Decía la señora Violante que ella ha estado callada. Nosotros tampoco hemos interrumpido a la consejera. Me gustaría que me permitiera, en los escasos minutos que tengo, poder desarrollar mi intervención. Dice la señora consejera… Hombre, en Andalucía hay plazas concertadas. Y aquí las ha habido antes del cierre de Espinardo y después del cierre de Espinardo. Si es que nosotros no estamos debatiendo hoy eso, ni estamos cuestionando la extraordinaria labor que hacen las organizaciones en materia de discapacidad, que lo que hacen es cubrir la falta de respuesta de la Administración regional, que se tienen que organizar para dar respuesta a las miles de personas con discapacidad. Y el Gobierno regional, pues, lo que hace es concertar determinadas plazas con las organizaciones sociales. Aquí, con el cierre de Espinardo y la denuncia del cierre de Espinardo, no se está cuestionando a las organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad. Faltaría más. Y claro que están haciendo una labor extraordinaria. Lo que hemos denunciado y cuestionado es la desaparición de un recurso público en materia de política social. Y es verdad que el Partido Popular tiene borrada la línea que separa lo público de lo privado, pero eso es ideológico del Partido Popular. El Partido Socialista tiene muy claro lo que es lo público y lo que es lo privado. Y para nosotros no es lo mismo. No es lo mismo. Porque con ese criterio, ¿por qué razón tenemos hospitales públicos y no damos todos los enfermos a los hospitales privados? ¿Por qué razón tenemos escuelas públicas y no las damos todas a las concertadas? Porque hay un sistema público de servicios en materia de política social, educativa, sanitaria y de servicios sociales. Y esa es la cuestión de fondo que nosotros denunciamos en su día y que hoy nos hemos quedado todavía sin respuesta. Porque la señora Lorenzo, a la que le hemos pedido si Espinardo era punto y aparte o era un punto y seguido, me gustaría que nos contestara. Claro que se creó inquietud en los padres de otros centros. Claro que se creó. Cuando se vio una actuación irregular del IMAS a la hora de cerrar el cierre de Espinardo, que por mera decisión política y sin informes que lo respaldaran, tomó esa decisión. Claro, cuando uno toma la decisión de esa manera, uno puede pensar. Vamos a ver, si nos están diciendo que Espinardo tiene deficiencias físicas en el edificio y hay problemas, y ellos miran que no hay reparaciones, que no hay mantenimiento, que sus centros también tienen dificultades, dicen en el día menos pensado, toman la decisión y con el mismo criterio no lo cierran. Señorías, el informe técnico de la oficina técnica dice que hasta el año 2000 se hicieron actuaciones en el centro. A partir del año 2000, hasta el año 2013, ni una actuación en el centro. Luego es lógico que nosotros en su día dijéramos que lo que se ha hecho por parte de la Administración Regional es dejación del mantenimiento de un centro público para luego justificar el cierre, porque ustedes han intentado justificar el cierre en base a que no había deficiencias, pero las deficiencias, como dice el informe técnico, ni afectan a la cimentación. No se observa en este apartado necesidad alguna, salvo vicios ocultos. No parecen lesiones que hagan sospechar la existencia de asientos de importancia. La estructura, de igual forma que en el apartado anterior, la estructura reconocida se considera en buen estado. Y dice usted, hombre, es que hay ruina técnica y ruina económica. Claro que sí. Pero para declarar ruina técnica o económica hace falta un informe. Dígame usted dónde está el informe que declara que Espinaldo estaba en ruina económica, señora consejera. No existe. Ustedes piensan que hay ruina económica. Para que haya una ruina económica tiene que haber una valoración del valor, una valoración de la reparación que hay que realizar y, entonces, hacer el cálculo de si compensa hacer esa reparación o si compensa dejar morir el edificio. Pero si pasado mañana venden el edificio, ¿qué van a hacer con ese edificio, señora consejera? ¿Qué van a hacer con ese edificio? No hay declaración de ruina económica. No tienen ni un solo informe que respalde la decisión política de cerrar un recurso público en materia de política social. Ni uno. Termino, señor presidente. Mire, señora Tomás, no pensaba hacer uso de esta información. No lo pensaba. He hecho referencia a algo que tiene que ver con lo que le voy a decir ahora, sin nombrar a nadie. Pero nosotros sí nos hemos interesado por Silvestre. Y le voy a decir. Usted ha hecho referencia de que está tan contento que se fue a la feria de Murcia, ¿verdad? Pero no nos ha contado que aquella noche le dio un ataque epiléptico. Escúchenme, señorías. Igual que yo he escuchado la utilización de una persona. Sí, señorías. Sí, señorías. Sí, señorías. Aquí han intentado poner a una persona con discapacidad como señuelo para darle caña al Partido Socialista. Y me parece totalmente inaudito. Inaudito. Señorías, guarden silencio. Señorías. Señora Rosín, que permítame. Termino ya, señor presidente. Sí, pero quiero primero llamar a los diputados para que permitan el uso de la palabra y la respeten. Y a usted también la llamo para que concluya. Termino ya, señor presidente. Cuando le dio el ataque epiléptico tuvieron que llamar a una ambulancia y lo trasladaron al Morales Meseguet. No le pudieron acompañar porque en el piso solamente había un trabajador atendiendo a todos los usuarios del piso y no podía abandonarlos. Lo mandaron sin acompañamiento, sin un informe médico de cuál era la situación de esa persona y estuvo hospitalizado varios días en el Morales Meseguet. Esa es la situación. Cuando trasladamos de recursos públicos y trasladamos a otros recursos sin poner los recursos personales necesarios. Y termino, señora consejera. Por favor, ¿cuántos puestos de trabajo hemos perdido con el cierre de Espinardo? Porque usted debería de contrastar los que se han perdido en lo público y cuántos se han incrementado en lo privado, para valorar si efectivamente ha compensado. Gracias, señora consejera. Gracias, señora consejera. Gracias, señora consejera.